¡Uy! ¡Uy! La abuela. Vamos, pero. ¡Pablo! ¡Pablo! Vuelan, vuelan, queda ¡Pablo! ¡Chiquita! 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 Hola, abuela, abuela, pajarito, deja morir de este tiendo que el agua ha nacido. Hola, abuela, abuela, pajarito, deja morir de este tiendo que el agua ha nacido. Hola, abuela, abuela, pajarito, abuela, abuela, chupabó. Hola, abuela, abuela, pajarito, cantando tan bonito, alegre mi corazón. Hola abuela, hola pajarito